Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en la serie de Splinter Cell Nada, vengo con una introducción para explicaros de que a partir de este punto, ya sabéis que en el primer y segundo capítulo Pues lo jugué como suelo jugar yo normalmente los Splinter Cell, ¿vale? Me lo tomo como un reto, como que me gusta pasarlo sin matar a nadie y demás Pero queriendo terminar el juego, porque tampoco tengo mucho tiempo para streams Pues he ido un poco más a saco, ¿vale? Y ha salido un poco regular La verdad que pocas veces he jugado así, yendo un poco más a saco Y no ha salido demasiado bien, ¿vale? A ver, han sido un poco risas, ¿vale? Porque han salido situaciones muy extrañas Pero eso, quería deciros que por si venís aquí como para ver un Wallthrow como purista, digamos Que en este último capítulo que os pongo aquí Pues que mato gente y demás Entonces, pues bueno, que ha sido un poco, en ese sentido, se me ha ido un poco la perola, ¿vale? También, como no terminamos el juego en el stream Os pongo el último cachito que lo he grabado fuera del stream Y tenéis ese cachito sin comentario, ¿vale? Así que tenéis el stream del otro día Más el último cachito que me faltaba para terminar el juego, ¿vale? Así que... Eso, venía a deciros eso Que no es la manera en la que suelo jugar a Splinter Cell Pero bueno, debido a que tengo muy poco tiempo Pues quería pasarme el juego para recordarlo un poco Para jugar un poco Y para la nostalgia Y poco más, ¿no? Cada cierto tiempo me gusta jugar a los Splinter Cell Todos a Splinter Cell Pero bueno, claro, es que al final al tener tan poco tiempo Pues no puedo jugarlo como yo quiero, ¿no? Que al final es dedicarle tiempo Ir despacio y demás No puedo, ¿no? Así que nada Espero que os guste el directo y el vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao! Muy bien, gente Aquí está un nuevo vídeo Un nuevo directo Estamos aquí de nuevo Espero que se escuche mejor Vosotros vais a decir, por favor Comparado con los anteriores vídeos, ¿vale? Por ejemplo, de esta serie de Splinter Cell Si se escucha mejor o peor, ¿vale? La cosa es que... Joder, he estado configurando el micrófono Un segundito La cosa es que... Joder No escucho nada A ver si no se me está escuchando Que igual no se me está escuchando, ¿eh? Puede ser... ¿Pero por qué no escucho yo nada? Ah, vale, porque no tengo activado el sonido A ver ¿Por qué no escucho yo nada? Tampoco escucho nada No sé qué está pasando aquí ¿Por qué no escucho nada? Si se supone que tengo aquí... Un segundito, por favor Que no estoy escuchando nada Y no sé por qué A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahora, ahora, ahora A ver, a ver, a ver Sí, 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 vale O sea, se escucha tanto el fondo como el... Tanto el fondo como la voz Ay, tío Camino el viernes, amigo mío Sí, tío Sí, tío Pues nada, aquí ya la tarde-noche Ya, pues eso Cerrando un poco el día Con el stream A ver si termino también el juego Y ya lo finiquito Y lo dejo ya Termina ahí como... En el canal Y nada Lo malo, tío, de esto Es que hace un calor Espantoso No puedo poner el aire acondicionado Porque suena un huevo Fijaros cómo se escucha En el micro Flipad Hostia, pero es que viene fresquito, eh Esto... Uf Igual luego me pongo, eh Ya lo siento igual por el micrófono Pero... Ahora lo apago Eh... Yo... ¿Qué tono de tanto currar? Muy bien, tío Muy bien Me alegro mucho, tío Que hay que saber despejarse un poco También Joder Pues estoy que me aso vivo, tío Yo no sé qué calor hace aquí O sea... Uf Fatal, eh Porque se oye cuando grabo los... Ya, eso es, tío Sí Sí, totalmente Totalmente Es una putada, eh O sea, es que estoy aquí encerrado Con los focos Con el calor que hace el ambiente En mi cuarto Encima hace más calor de lo normal Y... Y acabo de empezar O sea, esto... Esto va a ser... Intenso, eh Va a ser intenso esto, eh ¡Ay, Dios! Eh... No sé ni dónde estábamos Es que ya llevo... O sea, llevo tanto que... Que lo jugué, ¿sabes? Que no sé ni dónde estábamos Eh... Bueno, sé que estamos en este nivel Porque lo he abierto ahora para el directo Pero... Eh... Da la calle en mi despacho Joder Sí, bueno Este... Este despacho también da la calle Pero... Pero eso Evidentemente no puedo abrir ni ventanas Ni puedo... Nada, o sea... Eh... Porque se escucha todo O sea... Lo que hablo y... Con los ojos cocidos del calor Joder Pues duro, eh, tío Duro Madre mía Mucho... Mucho ánimo Porque sé lo que estás pasando, tío Y es... Es jodido meterte aquí Y sobre todo hacer directos Así, eh O sea, que... Es que aquí los... Los streamers normales Y los ricos, tío Que tienen... Eh... ¿Cómo se llama? Aire acondicionado Esos... Eh... Siempre... Siempre me acordaré la sensación De yo estar haciendo stream He hecho un... O sea... Peo, peo, súper... Eh... Con un calor sudando De arriba a abajo O sea... Y estaba viendo otro stream Que... Que estaba el tío Con el aire acondicionado Dice... Hostias Es que empieza a tener hasta fresco ¿Sabes? O sea, digo yo, tío Que cabrón, tío Que no digas eso O sea... Termina el curso Que sale el 15 de septiembre Joder Pues ya tenemos que charlar un poco Sobre ese curso, tío A ver, me enseñas un poco A ver qué tal... Qué tal está, tío Joder El 15 de septiembre ya, eh Ya te digo Ya te digo Ya te digo Joder Estar un poco fresquito, eh O sea... Qué pasada sería, eh Pero también tiene una cosa, eh El aire acondicionado Hay que... Hay que agujerear paredes, eh Y a mí eso no me gusta en la casa, eh Aunque tengo ahí como un mini... Un intento de aire acondicionado Tengo ahí en el salón Y... Y bueno Sale el tubo por la ventana Y... Y fuera, o sea... Lo tengo en otros sitios Ah, bueno, bueno Si tienes por lo menos en otros sitios O sea... Lo que pasa que es que Me tengo que duchar dos veces al día O sea, me refiero Cuando termino el... El ejercicio, tío Y cuando me salgo esto O sea, cuando... Eh... Salgo en directo, ¿no? O sea, hay que ducharse Dos veces al día, ¿no? Madre mía No sé si está sonando Ah, suena, suena Sí, sí, sí Sí, tío Ay... Oye, hoy estoy un poco con... Eh... Yo salgo del despacho 10 kilómetros Sí, totalmente Totalmente ¿Cómo era el guardar rápido? Ay, ay, ay Con F5 Yo también, tío O sea, salgo Pero, pero, pero... Como si fuera una sauna Pero es que literalmente Estoy... Todas mis piernas O sea, todas mis piernas Tengo 10 piernas, tío Mis piernas están Totalmente sudando, tío O sea, es impresionante Y llevo nada más que 10, 20 minutitos Aquí metido con la puerta cerrada O sea, increíble A ver Que es que no me acuerdo Ni cómo manejar esto, tío O sea, eh... Con el espacio se cogía A ver... ¡Uy! Aquí viene Aquí viene Claro, este micrófono Igual cogerá también El ruido de ambiente De... De esto, ¿no? De el... De mis altavoces, ¿no? Es que antes tenía Configurado de tal forma Que no cogía... No cogía Ni un ruido de ambiente Bueno, cogía el... El ventilador sí que cogía, eh Como se dé la vuelta Como se dé la vuelta Oye, pero... ¡Párate! ¿Se oye bien el micro? Perfecto, perfecto Perfecto ¿Pero a dónde va? El señor este, tío Eh... ¿Le dejamos por aquí? ¿O en alguna sombra? Es que el micro siempre me sonaba mal He estado configurando un poco Parece que se escucha mejor Pero... Pero claro Es que tiene sus particularidades Por ejemplo, ahora el micro Lo tengo aquí ¿Vale? Lo... Lo veis ahora Ese es un juegazo Es que este... Este es un juego increíble Sé que es un juego De mucha paciencia Y demás Pero es... Es increíble Toma, hostia Joder, a ver si saca Un nuevo Splinter Cell Tío O sea... Madre mía Joder, me pone próxima pausa publicitaria ¿Pero cómo? Pero si yo no he puesto pausas publicitarias Joder, puto Twitch, tío Me pone ahí pausas en 5 minutos Es que me pone posponer Pero es que Tengo que salirme del juego Para darle a posponer, tío O sea... Ya lo siento si os sale alguna pausa, eh O sea... Además es gracioso Porque es que Yo no sé Qué porquería ganas Con los anuncios de Twitch O sea... Supongo que los streamers grandes Pues ganan pasta, ¿no? Pero... Pero joder O sea, aquí no se gana nada Y están todo el día molestando Con los anuncios Vale, pues no hay sombras totales por aquí, eh No hay sombras totales Así que... Vamos a acabar con este Que no nos vea Vale Pa' adentro Pa' adentro Bueno, ¿y qué tal andáis? ¿Qué tal andáis en verano o qué? O sea... ¿Qué me contáis? Joder, que es que este verano no he hecho apenas directos Bueno, y sí Y estos meses también voy a tener justito Pero bueno, mañana, mañana seguramente ¿Vale? Mañana, mañana Si lo deseáis Estaremos esculpiendo aquí Terminando el mes modales ¿Vale? Entonces... Y me gustaría la próxima semana Que tengo ahora un poquito... Eh... Tengo huequitos Me gustaría seguir con el Ratchet & Clank también Y... Eh... Os subiré también Los juegos O sea, las impresiones Como las imprimo ¿Vale? O sea, me refiero Os subiré al canal ¿Vale? Entonces... Estados ahí Atentos Joder 12 horas al día Madre mía Es... Es mucha traya, tío Mucha traya Joder, es verdad Es terrible Muy bien Este domingo Vas a jugar a Baldur's Gate 3 Y Hu Long O Wulong O no sé cómo se dice en chino O Wulong Eh... Pues me parecen dos juegazos, tío O por lo menos Eso parece Han salido Tremendos juegazos, eh Sobre todo El Baldur's, tío Tiene unas notas Pero cómo que ves algo Me cago en... Nada, nada, nada Estoy un poco alterado, eh No es el momento así Para jugar a este juego No es el mejor momento Para jugar a este juego Pero... Ah, mírate, amigo ¿Pero por qué no se engancha? ¡Gánchate! No sé quién enganchará ahí arriba Estoy un poco... ¡Uff! Alterado Estoy un poco... No lo sé No lo sé A ver Es un poco extraño, eh ¿Pillamos primero a este? Vale Vale Pillamos primero a este Y luego Luego ya hacemos los otros Creo que me llega algo ¿Eh? Ah, mía Ahí está la ventana para salir, eh Ahí está la ventana para salir Me dan ganas de ir matando gente, eh O sea, también te digo, eh Me gusta pasar estos juegos Lo que pasa es que estoy un poco inquieto Estoy... No... No estoy pausado No estoy pausado Estoy un poco inquieto y... Y... Y no sé si es el mejor momento Para este juego Viene uno, ¿no? Viene uno, viene uno Así lo puedo pillar Vente 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 Vamos ¿Qué tal, Jesús, tío? Ah, mía Sigo con el lío Perfecto, tío Te veo en diferido Muy bien Que vaya bien ¿Qué tal, Jesús, tío? Muy buenas ¿Qué tal va la vida? Me largo Bueno, tenía también ahí botellas Para echar, eh O sea, que también tenía aquí Cositas para usar Pero ya os digo, eh O sea, perdonad Por Mi ida de hoy a de hoy A ver ¿Me engancho? No, para aquí, no Quiero enganchar Quiero engancharme a lo de enfrente Pero engancha O no hay que ir por aquí Una o dos Espera un momento Tengo que ir a la parte del cristal Pero hay que ir por aquí, ¿no? Ya te contaré No jodas Oye, pues charlamos un poquito Si quieres Mañana o así, eh A ver si Yo también ando No, pero no quiero coger Coger personaje Ahí Joder Yo también Estoy Estoy O sea No me noto, tío O sea, hoy día de De ir de tranquis ¿Sabes? Hoy me apetece Splinter Pero Splinter Cell En plan Coger bazocas y matar a todo el mundo ¿Sabes? O sea, justamente lo que no es Splinter Cell Pues Pues eso Estoy sudando, tío Puto calor Maldito calor Vale Vamos a ver No, no Claramente hay que ir por la ventana Hay que ir por la ventana Pero O no me acuerdo yo Y aquí no se puede subir En serio Ese tubo tiene pinta De poder subir por ahí Por el tubo, eh Pero no, no A ver Voy a saltar corriendo A ver Coge Ah, qué cabrón Hay que ir corriendo Uh Hay que ir corriendo Vale Aquí, si no Aquí hay que pillar Esto Sí Mira, mira, mira Cómo nos mira Y nos juzga Vale Vamos a caer aquí Si no, aquí La zona oeste La quita planta Está despejada Vamos a la sexta ¿Cuántas claves de descodificación Ha recuperado? Esta es la séptima Vale, ahí tenemos un tío ¿Estás seguro de que está muerto? Venga Pero si puedes darle los besos Claro que está muerto ¿Y qué pasa con la cosa esa de descodificación? Claro que está muerto Sí, la clave de descodificación La conseguí Está destruida Vámonos Vale Aquí había que romper el suelo Pero alguien me veía Me parece Aquí recuerdo Que alguien me veía ¿Ves? Sabía Sabía que venía ese tío Es que me acordaba O sea Sabía que venía ese tío Era lo típico O sea Lo típico Seguro que era solo una sombra Seguro que era una sombra Igual voy a la esquina Aquí Vale Mira, qué cabrón O sea Sale cuando bajo Hostia Hostia Cuidado Cuidado Mira ¡No! ¡Uh! Casi, ¿eh? ¿Me la ha jugado ahí? ¿Me la ha jugado, chaval? Me la ha jugado, ¿eh? O sea Ha mirado para la izquierda Se ha girado ahí Pero le he podido regatear, ¿eh? Le he regateado, ¿eh? Vamos ahí Ahí te quedas Los splinters, tío Está guay pasarlos En plan Espera ¿Tengo el código? ¿Cómo se mira el código? No tengo el código, ¿no? ¿Por la ventana? ¿Se puede entrar? Joder Es que hay cosas, tío Tan lógicas en los videojuegos Entra por la ventana, hombre ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Ahí viene, ahí viene Buah, chaval Increíble, ¿eh? O sea, increíble Qué dotes, ¿eh? ¿Se podrá apagar esto? Buah Esto es splinter, ¿eh? A ver Joder, ¿pero cómo entro aquí? No tengo la tarjeta A no ser que el tío este Lo llevase la mochila Que he dejado ahí A no ser que fuese eso Mochila Recuperar Vale, memoria Vamos a ver ¿Sea esto? Joder, sí 97,531 97,531 Joder, pues era eso Pues era eso Por no coger Por no coger Aquí tenemos balas Al final uso esa pistola Para las luces, ¿eh? Pero bueno Así me gusta, así me gusta Sin luz Hay cristales, ¿eh? A mí esto me gusta pasarlo En plan Sin Sin noquear a nadie O sea, en plan Hay pros, ¿sabes? Buah, algunos hay que noquear, ¿no? Pero Pero me refiero que Lo menos posible, ¿no? Pero bueno ¿Pero cómo que ves algo? ¿Qué ves? No me times, ¿eh? No has visto nada La zona esta de la cuarta planta Está despejada Y recuperadas Tres claves de descodificación ¿Y los archivos del arca? Destruidos Todos ellos Gracias a Dios Ahora empieza así La oficina ahí Por supuesto Ahí pone las bombas, ¿no? La semana pasada Fueron las torretas Y está las minas Sigue y utilizo las herramientas Que me dan No te obsesiones Tienes que admitir Que son geniales Sí, pero si colocamos Demasiada Será peligroso Será peligroso Ok Que demonios Aquí no se podía Pegar una patada fuerte Al esto A la puerta ¡No! Me han timado, ¿eh? Me han timado Ahí le iba a pillar Por detrás, ¿eh? Claramente Le iba a pillar por detrás, ¿eh? Estoy aquí dentro Enciende las luces Estoy aquí dentro Vamos Ahí estamos Ahí estamos El blacklist, tío El sprint en el blacklist Estaba muy guapo, ¿eh? En este sentido Vale, no sé a dónde ha ido el otro Me parece hacia la derecha Aquí tenemos un cuarto De basuras A ver si llamamos La atención del otro ¡Ah! Que hay minas aquí, ¿eh? Hay minas, ¿eh? Cuidado Cuidado Espérate Espérate Pero ¿vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? ¡Vamos! ¡Uf! Ahí me ha hecho otra vez, ¿eh? La de girarse, ¿eh? Me ha hecho la de girarse otra vez, ¿eh? El cabrón, ¿eh? Me ha hecho la de girarse otra vez, ¿eh? Cuidado, cuidado Aquí había que darle cuando estaba verde, ¿no? Si no me equivoco Ahí estamos Que hay un tipo ahí A ver, ¿qué podemos hacer? Llamar la atención del tío igual Creo que me iba algo ¿Hay algún interruptor para quitar la luz aquí? ¿Me va a hacer la de girarse? ¿Me va a hacer la de girarse? ¡Vamos! No me ha hecho la de girarse Es que ahí también No sabes cuándo te van a escuchar, ¿sabes? O sea No sabes Cuánto de rápido tienes que ir Para que te escuchen, ¿no? Vale Vamos a seguir ¡Olé! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale Nos vamos a mantener aquí las sombras Vamos a mantenernos aquí Vale Ahora hay una zona En la que te ponen todo en minas Y tienes como tiempo Para desconectarla Si no me acuerdo mal Podría ir a tiros, ¿eh? Pero es que es pinta Hay que jugarlo así O sea Me ha hecho La 13-14-3 Me ha hecho la 13-14-3 Vamos a ver ¡Hijo, eh! Hay alguna luz por aquí Pero están apagadas estas luces, ¿no? El del fondo es el que me ve ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Que viene aquí! ¡Judy! Y es que me hacen la 13-14, tío Me hacen la 13-14, tío O sea Se gira Y cuando estoy detrás ¡Pah! Se gira Ahí nos podríamos colgar de arriba Y echarnos... Pero claro Para eso hay que saber Que va hacia ahí Algo se mueve Por aquí Por aquí A ver si se da la vuelta Vamos Listo, listo, listo Lo tenemos Fuera Espera Que no haya mina Que no haya minas por aquí Vale Ahora empiezan las minas, me parece Si no me equivoco Ahí están las minas Ahí, ahí Vale Vamos allá ¿Qué es eso? ¡Dios! Que a gusto Le pegaría un tiro a la mina Y mataría a esos dos de golpe ¡Joder! ¡Que me he quemado! ¡Mira! Hay unos tipos con mina ahí A ver si le puedo pillar ¡No! ¡Que le iba a pillar! Estaba ahí A puntito Estaba a puntito De caramelo A ver si le puedo pillar Es que es una putada Porque Si ando más rápido que ellos Para pillarle Me escuchan Y para eso Tengo que salir Súper ¡Ah! Tengo que salir súper pegado Tío Es que no puedo acercarme si no Para los que no sepáis Es que en cuanto Voy un poco más rápido Tío Me escuchan Es que me escucha Es que A ver Ya me dirás A ver Si vas más lento Que ellos ¿Cómo les vas a pillar por la espalda? Es que no se puede ¡No se puede! A ver Vamos a ver si Si se para en algún sitio No os vais a mover No tenéis intención De moveros O algo De hacer algo No parece He oído algo Me muevo un poco rápido A ver si sale uno Y en cuanto se dé la vuelta Vale Joder Pero que tengas que andar así Tío Que te dejen andar Un poquito más rápido que ellos Tío Es que si no No les puedes pillar ¿No les puedes pillar? Es que para los que no sepáis En PC Vas más rápido Más lento Dándole tú Como a escalones En la rueda del ratón ¿Sabes? Entonces Ah bueno Claro Si tuvieses una rueda del ratón Como más de estas Como Que giran rápido Digamos No que van por escalones Igual puedes Medir más Claro Igual es porque tengo el ratón El otro tipo de ratón Vamos Vamos Pero joder Es que es una putada Es que es una putada Porque es que de un escalón a otro Uno vas más lento que ellos El otro vas más rápido Pero el que vas más rápido Te escuchan Es que Es como imposible de A ver Tranquilos Tranquilos Ahora os rescato Muy bien Ahí estamos Vale Pues vamos a Hablar con estos Hablar Porque no me puedo mover Necesito una clave de descodificación No tenemos ninguna ¿Por qué iba a creer? Hay una bomba ¿Qué? Los espectras la han colocado Para destruir los archivos de datos Pero la han puesto Junto a las tuberías del gas Va a arrasar la planta entera ¿Cómo puede llegar hasta allí? Necesitarás el código de acceso Para la puerta Creo que es 3 3 5 7 5 3 3 7 5 ¿Cómo ha dicho? 7 5 5 7 5 Voy de camino Date prisa No tienes mucho tiempo Vale Ahora es el cronómetro este Se va justo Cuidado Se va justo Aquí hay varias minas Hay que ir despacio Aquí hay otra mina Detrás de esto Ah no Aquí no hay que entrar Por cierto Se puede pillar la mina ¿No? ¿Cómo era? 3 3 5 7 5 5 era Vamos Gran memoria la mía Quieto Vale No ¿Pero por qué no puedes activar? Bueno Me voy Espera Es que No puedes perder tiempo aquí Voy a pasar de desactivarlas ¿Eh? Está un poco justo la cosa ¿Eh? Voy a ir un poco más rápido Un poco más rápido Que me queda un minuto y medio Así de costado En diagonal Va más rápido ¿Eh? Vale A ver Puerta cerrada Es verdad Es verdad que aquí hay gente Que yo digo Si va a explotar tío ¿Qué cojones hace la gente aquí? ¿Son tontos? ¿O? ¿Este será lo mismo? Adiós Que no es lo mismo Seguro que tiene el código uno de estos No me da tiempo Vamos a ver quién tiene el código Este no tiene Tendrá este Tampoco ¿Pero dónde está el código? Ah que estaba abajo Es verdad Acabo de localizar a alguien En el auditorio Tal vez sea un intruso Necesito refuerzos ya Necesito refuerzos ya Adiós Vamos a toda leche Es que no hay tiempo Joder Es que no hay tiempo Minuto y Minuto y diez Para Para hacer esto tío Vamos 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 rápido Acabo de localizar a alguien En el auditorio Tal vez sea un intruso Necesito refuerzos ya No podía pasar Ah Había que ponerse de pie Vale, vale Vale, había que ponerse de pie Había que Ya me sonaba algo Que solía estar ahí No, tiene que pasar rápido Tiene que pasar rápido Acabo de localizar a alguien En el auditorio Tal vez sea un intruso Necesito refuerzos ya Veinte segundos eh Veinte segundos eh Vamos Vamos He apagado Fischer No te queda tiempo Tienes que Pero si he apagado O esto era después Esto era después Me parece Esto era después eh Que esto era la bomba Claro Ya decía yo que era Muy poco tiempo Ostras Ostras Me parece que me ha cagado un poco eh Es que Me suena que es aquí la bomba En los archivos Pero como se entraban los archivos Buah No me acuerdo Tío Tengo algún código De cuatro dígitos No tengo No tengo ningún código De cuatro dígitos Es que encima tengo El guardado rápido Tío Ahí Lo tengo ahí El guardado rápido Tío Ay que putada Que no es el código Es que no se No se cual es el código La he cagado me parece un poco eh La he cagado un poco eh ¿Dónde consigo el código? Ahí está la bomba mía Coño si se veía desde aquí Esto no se puede disparar Esto no se puede Ah coño Ay que mal Pero porque guardaba ahí Joder He estropeado todo esto Uff Que mal el guardado Que mal el guardado Que mal hecho el guardado Tengo una ganzuda desechable No te Joder Encima no tengo No tengo desechables eh Ay 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 15 15 No Pero más no Rápido No 6 No 6 No Vamos 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 7 Vamos Eh ¿Dónde está? Hay que saltar por encima No me da tiempo Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal lo he hecho eh Qué mal lo he hecho Ya sabía que estaba ahí, ¿eh? Lo que pasa es que al no poder abrir la puerta He dicho, coño, pues estaría en otra parte O se entrará por otra parte Pero ya decía que era demasiado apresurado Toda esa parte, o sea, no recordaba Que era así, joder, nada Vamos, vamos, vamos Siete segundos Cuatro, tres Dos, ¡tan! ¡Nooo! ¡Me ha faltado nada! ¡Ay! ¡Me ha faltado nada! Si tuviese una desechable, tío, lo hacía, ¿eh? Lo hacía, ¿eh? Con una desechable ¡Uff! ¡Qué caro lo estoy pasando, chaval! A ver Atrapos, güey ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¡Uh! Buen chaval ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué estrés? ¿Te habéis visto eso? Han encendido las luces, ¿eh? Han encendido las luces Voy a guardar este cuerpo por si acaso Joder, es que, claro, ahora Los que están dentro Se salían hacia afuera Yo entraba Noqueaba al tercero Y ya está Pero claro, ahora Como ya se me ha Ya hemos hecho la cinemática Ahora tendré que pillar Los tres allá ¡Puah! Me he metido en un buen jaleo, ¿eh? Por la tontería ¡Joder! Me estaban esperando los cabrones Ya sabía He guardado por eso, ¿eh? Digo Los cabritos van a estar por aquí He oído algo Vale Le voy a sacar hacia afuera A ver si salen de uno en uno ¡Hala! ¡De uno en uno! ¡Venga! Claro 50 a la vez ¿Por qué no? ¡Ja! ¡Hala! Sentado A ver si le podré pillar por detrás A ver si me puedo ver un poco Si me puedo ver un poquito Vale Venga, dos Ya tenemos a dos Venga Está al fondo Está al fondo, ¿eh? Ya lo veo ¿Por allí? ¡No! Me confío Me confío Tenía que haber cogido alguna lata o algo No Hay que salir lo suficiente Ahí Hay que salir lo suficiente Como para que te vea Pero A ver si se da la vuelta Vamos ¡Uh! Está complicada la cosa Vale Aquí activamos esto Granadas Botiquín Y con esto Ya estaría ¿No? ¡Ey! ¡Ey! Vale Vale Vamos a esperar que venga Y se dé la vuelta otra vez A ver Tenemos por aquí El de Código No tenemos Ni un código ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? Le voy a dar Mira, tiene una mochila Este Igual tiene el código Este Mochila Una nota añadida Sí Tendrá este El código Llevamos esto para aquí Lo dejamos en una zona así Oscurica Y vamos a ver el código Sería 1-2-5-0 Eso es Ostras, es verdad Este Joder Aquí arriba había uno ¿No? Si no me acuerdo mal O bueno Igual en el que te veía De frente Granada Vamos a coger la lata Que nos viene Súper bien Ahí ¿Se puede saltar aquí? Joder Quiero agarrar eso Pero no hay manera Quiero soltar esto Suelta esto A ver No lo entiendo ¿No lo entiendes? ¿Qué dices tú? ¿Nos pilla o no nos pilla? Pues no nos pilla Ahí te quedas Chaval Fuera He oído algo Vale A ver este A ver este Buah chaval Cómo estoy sudando Tío O sea Ya las manchas Empiezan Ahí Uff Hostia El cuello de ese tío Eh Jodido Ese tiene que ir al fisio Pero Pero ya Ya está La arreglo yo Yo soy el fisio Soy Joder Iba a decir San fisio Hostia macho Me río de mis Propias estupideces Eh Vale Esto ya está Esto ya está ¿Este está vivo? ¡Hombre! Puedes hablar No quiero morir aquí ¿Eres Iván? ¿Quién? No Me duele Por favor Ayúdame Adiós Y se murió Aquí hay uno Aquí hay un tío Me acuerdo de este también ¿Qué pasaba por aquí? Me acuerdo Uy Joder Quería cogerle de atrás Pero no 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 ha sido posible Joder Me ha visto la pata Joder ¿Pero cómo me ha podido ver? ¡Ey! Que te pillaba por detrás Hombre Que te pillaba Pero cómo me escucha A ver A ver Lárgate Que no te estoy atacando Estoy apagando la luz Hombre Joder Joder Ya acertará Tío A la A la florescente Joder Después de 50 balas Macho No te extraña ¿O qué? ¿Cómo demonios? Ahí va Si no hay luz Tú Vete Tranquilo Joder Tío Qué huevos tú A ver Voy a apagar esta luz A ver si se va un poquito más para adelante Cuando venga Y le pillo ahí Y le dejo ahí Nada Ni se lo plantea Ni se lo plantea O sea A ver ahora Se planteará Porque Se van apagando las luces A ver A ver ¿Qué va? ¡Adiós! Ven aquí Ven aquí He oído algo Joder He oído algo Macho Me estás poniendo los nervios Tío Me estás poniendo los nervios Al final te voy a pegar un tiro a la cabeza Pero es que Pero ¿Cómo me escucha? ¿Cómo me escucha? ¿What, chaval? ¿What? Es que No me lo explico No me lo explico Voy a hacer una cosa Esto va a quedar chulísimo Ay, no Adiós Que me ha petado el ordenador Que me ha petado el ordenador Si solo quería abrirme de piernas, hombre Solo quería abrirme de piernas Vale Ostras ¿Por qué me va mal ahora? Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Me cago en Qué mal, qué mal Qué mal, chavales Qué mal No, no, no No estoy bien No estoy bien Estoy pasando calor Y me está poniendo los nervios este tío A ver He oído algo No me digas que has oído algo Toma Vamos Ahí te quedas, hombre Pesado Vale, hay que ir a ese ordenador, eh Claramente A este le voy a pegar Me apetece Toma Fuera Mochila Y utilizarlo de nuevo Buen trabajo, Fischer Al abrir las salidas de incendios has conseguido abrirte paso hasta Iván Pero ahora los rusos también pueden llegar hasta él Será mejor que seas el primero en alcanzarte Claro que sí Información sobre tu situación Para cubrirnos las espaldas políticamente Hemos puesto al FBI al corriente de la situación Así que ellos se harán cargo de Iván Entonces, ¿qué hago aquí? Lo de Iván es solo un tecnicismo Lo único que necesitamos para seguir la pista de Nicolás es su clave de descodificación Consíguela y habremos triunfado Ya hemos examinado este pasillo Tal vez se nos haya pasado algo Lo comprobaremos de nuevo ¿Cómo se nos va a pasar a alguien? Escuchad Esta orden provenía directamente de Chateslap, Brinco Si uno solo desistir Si uno sale de aquí con vida Nos arrancará la piel a todos Sí, vale ¿Qué vale? Nada Espera un segundo Tengo que hacerle una visita al baño Vale Algo se mueve por allí Me cago en barril ¿Pero quién me ha visto? ¿Ese o el otro? Vale Joder, macho Es que Uff Ya sé que le quieren dar intriga con eso De que no acierta todas las balas Pero, macho Alguna podía acertar, ¿sabes? O sea Tampoco te pido todas Pero alguna Joder, es que la probabilidad de que aciertes No es que sea baja Es lo siguiente Ya me ha hecho la 13-14 otra vez Ya me lo he hecho Se da la vuelta cuando voy atrás ¿Quién está el teléfono? Por favor, no Dime que he oído algo Me da ganas de empezar a matar, ¿eh? No soy de estos en Splinter Cell Pero estoy Pasando mucho calor Debo de estar loco Ahí te quedas ¡Hombre, ya! ¡Uf! Vale ¿Qué tal estás, tío? ¿Eres Iván? ¿Yo? Sí ¿Eres americano? ¿Eres policía? Sí y no La policía viene de camino Hasta que lleguen Soy el único amigo que tienes Y no soy demasiado bueno Tenemos que irnos y deprisa Pronto nos encontrarán Ese no es mi trabajo Estoy aquí por tu clave de descodificación ¡Ese no era el trato! El trato sigue en pie Los federales te sacarán de aquí con vida Pero primero tienes que darme la clave Ese no era el trato que hice Con la mujer del teléfono ¿Acaso me meto yo en tu trabajo Para decirte cómo matar a los civiles? ¿Qué? No Así que no te metas en mi trabajo Ni me digas cómo hacerlo Los federales están de camino Vas a estar bien Puedes darme la clave O iré a cogerla yo mismo ¡Ese no era el trato! ¿Eso es lo único que sabes decir? Escucha, dame la clave Estoy cansado Y no me gusta hacer gritar a la gente Me deprime Toma Gracias Y mientras llegan los federales Búscate un escondite mejor ¡Maldita sea! Vale 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 Vamos a la planta de arriba ¡Hombre! Ah, es verdad He Vale Vale Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cógelo, cógelo, súbete. ¡Vamos! ¡Up! ¡Ay, estoy... ¡Joder! Si estoy en esa pared aquí. Quería hacer aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo estoy! ¿Qué demonios? ¿Veis lo que hace el verano? Es todo mal. Todo mal, todo mal. Vale. Ah, mira, tengo una mochila. Vale. Vamos a ir despacito, si no nos escuchan. Y madre mía. Menudas orejas tienen estos. Vale. ¡Joder! No puede ser. Me va a tirar encima el tío. ¡Ja! ¡Toma! Vale. Vamos a dejar esto por aquí. ¡Y seguimos! Por aquí arriba, ¿no? Sí. Vamos allá. Aquí había dos tipos, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿eh? Que no sé... Ya me hicieron el de cómo respirar. ¡Ay! Pues el de dormir... La verdad que no soy el idóneo para hacerte tutorial, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vaya horror, tío! ¡Vaya horror! Tengo ganas de que llegue la mañana. El trabajo de esta noche es de lo peor que he hecho nunca. Pronto habrá acabado. Pronto habrá acabado. Me cago... Es que... ¿Me escucha? Mirad, qué guapo la lluvia ahí, toda una fila ahí de lluvia. ¡Que no te des la vuelta! ¡Que no me hagan 13-14, hombre! ¡Que me cabreo! Pero... ¿Pero por qué te das la vuelta? Pero si es que no he... Pronto habrá acabado. ¿Me muevo al mismo ritmo, tío? ¿Y se da la vuelta? No, se da la vuelta, se da la vuelta. Esta noche es de lo peor que he hecho nunca. Pronto habrá acabado. ¡Qué raro! ¿Están tontos los dos o qué? A ver, a ver, a ver. El trabajo de esta noche es de lo peor que he hecho nunca. Pronto habrá acabado. Por favor, ¿eh? Voy a tirarle en cuanto se dé la vuelta. No tiene sentido. Tú sí que no tienes sentido, hombre. Vale. Venga, uno más, uno más. Si vas así en plan espía, al final, los niveles te duran, ¿eh? O sea... Pero... O sea, que hay... Pero ¿cómo es que tengo mucha luz, tío? Si hay sombra ahí. ¿Cómo es que hay mucha luz ahí? No debería haber luz, o sea... Estaba en la sombra. Y de repente he visto el marcador de luz ahí como si tuviese un huevo de luz. O se lo perdonamos porque es un juego que ya tiene muchos años. A ver si me ve poco a poco. A ver. ¿Me ves? ¿Me ves? Creo que me lleva algo. Ahí, 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 ahí. Ahí. Me gusta. Vamos. Y te he pillado. ¡Uf! ¡Ostras! En una brasa de directo... Llevamos... Poquito esto, ¿eh? Poquito hecho, ¿eh? Ahora es donde empiezas a disparar, ¿no? Sí, aquí es donde empiezas a disparar. Total, estoy haciendo yo todo aquí. De sigilo y me empiezan a disparar. A la siguiente os van a dar un poco por saco, ¿eh? Os voy a disparar a la cabeza. Joder, es que la puntería que tiene este tío es que es horrorosa. O sea, no te disparan porque esto, ¿eh? O sea, porque te ven, ¿eh? Simplemente es un... Empiezan a dispararte, o sea... Ah, que tengo aquí el arma este. Que salga el buey. Ahí estamos. Como se descuiden, voy así a saco, ¿eh? Es que a mí me pasa una cosa que no sé si os pasa a vosotros. Que es que una vez que os disparan... Es como que ya os han pillado y como que no quieren seguir en sigilo, ¿sabes? O sea... Esta fase es de acción, ¿eh? Vale, me voy a tomar un botequín. Dame un botequín. Vale. ¿Uno más? Ahí, ahí. La está gozando, Sam. Vale. Ah, por aquí, por aquí. Tiene pinta de más enemigos. Ahí están. ¿Quieres un cigarro? Te acabo de dar rumbo. Ya me voy fumando. ¿Cuándo? Llevamos aquí media hora y no me has fumado nada. Vale, olvídalo. ¿Coleccionas cigarros? He dicho que lo olvides. ¿Coleccionas cigarros? Supongo que ahora entran... ¡Fuera! ¡Fuera! Ya me da igual todo De esta parte en adelante ¿Vale? Ahora soy Evil Sam O sea, soy Evil Sam No es que me guste hacerlo así ¿Vale? No es que me guste hacerlo así Pero... Ya os digo Como quiero terminar el juego hoy Y encima estoy pasando un calor Horroso Pues... Vamos a hacerlo así, ¿vale? No me juzguéis, ¿eh? No soy así, os lo juro No soy así Ahí hay un tío ya, ya lo he visto Si explota la mina ¿Él explotará? Bueno, demasiado lejos ya ¿Cómo se daba aquí? ¿Tenía esto mira? ¿Cómo era la...? No me acuerdo cómo era la mira Creo que tenía mira esto, pero... No recuerdo Ahora voy a equilibrar La parte de arriba No lo he matado Ahí, dos Pues esperamos que vuelva, ¿no? Esperamos O ese se ha quedado ahí De por vida Y es su sitio Vale, abajo tenemos El tío que se está moviendo Creo que veo algo Creo que veo algo ¡Madre mía, qué desastre! No, no, no Habría que hacer el de abajo primero Luego el de arriba Y luego el que está en la esquina Esa sería la técnica que utilizaría La técnica Un, dos, tres Bonito JPG En el fondo, ¿eh? ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Toma! Ahí lo llevas ¿Dónde está? No le veo a este tío, ¿eh? ¡Coño! Ya sabía, digo A que me está viniendo por aquí Pero eso ha sido porque me ha visto, ¿no? Ahí te quedas, puto Vale A este de pena de un tiro ahora Y hay que salvarle antes de que esto Está toda parte de toda acción ¡Aguanta! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Hala! ¿Cómo me haces esa? ¡Hombre! 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 Aquí a mi colega Disparándole Muy bien ¡Guau! ¡Ostras, chaval! Que por cierto Tenéis O sea Este juego Lo tenéis subido al canal También entero Enterito Así que si alguno Quiere verlo también Está sin comentar Tu contacto ¿No? ¿Dónde puedo encontrarle? En un tejado A unas manzanas De la embajada Dice que está Bajo una gran señal roja Responderá a la contraseña Un luminoso y frío día de abril Hemos actualizado Tu obsade Para ser claro Si matas a alguien La misión se habrá acabado Si metes la pata Buscaré un refugio Y le daré unas oraciones Me alegro de que lo entiendas Compórtate Vale Así que ahora Que empieza El Evil Sam Ahora no puedo matar a nadie ¡Hola! Ven aquí Quiero jugar contigo Ahora Ahí te quedas ¡No! 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 Tengo que tener la vuelta Ahora Ahí te quedas Vale Vamos a seguir por aquí ¿Hola? 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 ¿Qué has visto? Aprenderás a no ver nada Vale Está bastante oscuro Todo esto ¡No! ¿Pero cómo me ha visto? ¿Si tenía cero rayita? ¡No! Estoy indignado El que me había pillado Ahí Ahora sí Vale Objeto Este viene a por mí Este viene a por mí Podría pasar Sin hacerle nada Vale El arma No la sueltan Están inconscientes Pero no sueltan El arma Madre mía Tiempo que hacieron Hasta inconscientes Tío Vale Vamos allá Ah Ahora voy a entrar Por el conducto Este Está al otro lado Ahí ¡Vamos! ¡Corre! ¡El conducto! ¡Fuap! A veces en estos juegos Cuanto más corres Y te anticipas a ellos Más fácil haces Ahora aparecieron unos cuantos por aquí Me acuerdo Ahí El impelio El impelio El impelio ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡No! ¡Uf! Justo, justo Ostras El chino Tiene una cara Ahí Madre mía Mira Aquí tengo Un botiquín Perfecto Es un buen soldado Será un sacrificio Excelente Sí No hay que entrar por aquí, ¿no? Seguro que hay que esperar Que pase alguien por aquí Buah Si es que Si es que Parece que he hecho yo el juego Madre mía Vale Mira, este se ha repartido esto Vamos ¡Ostras! No me ha pillado por poco, ¿eh? ¡Ostras! Que hay otro aquí A ver, señor Venga conmigo Ostras, pero es que aquí Aquí hay mucha luz, ¿eh? ¿Pero qué le pasa al medidor de luz, tío? ¿Le está dando Un ataque epiléptico ¿O qué, ostras? No entiendo No entiendo A ver No entiendo Pero no sé qué le pasa al medidor de luz No sé qué le pasa ¿Veis, no? El medidor de luz Vamos a subir para arriba Por aquí no se sale, ¿no? Vamos a subir Vamos a subir Cuidado Ok, chaval Aquí hay un tío Hace un luminoso y frío día de abril Bien, bien Toma esto De acuerdo ¡Dámelo! ¡Dámelo! Llegas tarde Pero estás aquí Vale Hay que hacer esto rápido Adelante El mapa te mostrará El despacho del general en el patio Creía que era el despacho de un embajador Lo era Pero algún general chino lo ha estado usando Lo verás tú mismo Entrarás en el recinto de la embajada Por la entrada de servicio trasera ¿Hay una puerta? Sí Pero en unos instantes Pasará un camión de mercancías Puedes infiltrarte cuando pase Pero solo tendrás una oportunidad para hacerlo Buen trabajo Soy muy bueno en mi trabajo Vale Adiós Adiós, adiós ¿Le puedo poner una leche? Me gustaría No sé Me desahogaría La verdad Joder Me va a dar un ataque a mí Aquí con el parpado de la luz ¿Tú? Descendemos Vamos por allá A ver qué tenemos por allá Vamos por aquí Vale Aquí venía una persona Ese, ese, sí No, hombre No, hombre No Un comando delicado Pero Pero si no tenía luz Pero si aquí no hay luz O espérate Vienen con linternas Igual Eso sería la explicación a todo No tienen linternas Pero como me ven Pero si no hay luz No hay luz No hay luz No hay luz La, quédate Hombre, ya Joder, viene toda cuadrilla Ahí, madre mía Mira toda cuadrilla ahí Madre mía Estos chinos tienen Rayos ojos, o sea, rayos ojos Rayos rojos Rayos infrarrojos, coño Nada, 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 es que Es por el ratón, eh, o sea Antes he pensado y es por el ratón, eh No, pero es que no, 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 es que Es el ratón, por la rueda del ratón que os he comentado Antes, eh Es la rueda del ratón, eh No, 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 es que Es que la cosa, la cosa Es que entre Un golpe y el otro golpe de la rueda del ratón Vale, que controla la velocidad de Sam, en una No me pillan y en la otra me pillan Pero no tengo los puntos intermedios ¿Sabéis lo que os digo? No tengo los puntos Intermedios de velocidad, entonces Si voy más lento No, no le pillo Y si voy más rápido Me escucha, ¿sabes? O sea Eh, en cambio Si tuviese un ratón, supongo De estos que Que van como finos ¿Sabéis? La rueda del ratón que va fino Podría, digamos Eh, tener más, eh Más velocidades entre medias, ¿sabes? Yo creo que es eso, eh Y ahora me ve O sea Increíble, eh Tengo por aquí Cámara de señuelo Granada de humo Disipador Cámara de seguimiento Balas fragmentadas Eh Disipador Tengo por tres Cámara de seguimiento Granada de humo Pero es que joderle Tengo que pillar O sea Tengo que pillarle por las esquinas Recortando un poco de distancia Pero es que no puedo O sea Es el razón, eh Un día tengo que probar esto, eh Tengo que probar esta teoría Con otro ratón Porque Me da es Que es lo que ocurre, eh Y por eso Me cuesta tanto pillarlos, eh Ahí hay uno Puedo subir para allá, ¿no? Voy a pasar corriendo, ¿vale? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El splinter me decían ¿Y qué hago ahora? ¡Adiós! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! Ah, que hay una ventana ahí, eh Que hay una ventana Bien, 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 bien Vamos a coger una botella de estas Pero ¡Cógele por la espalda, hombre! Pero Si estaba ahí Ahí, joder Es que no me lo pillé muchas veces Vale Vale ¡Vámonos! Sí, señor Me veo igual que me haya hecho daño, eh O sea, bueno Daño por caída Tampoco ¿Se podrá subir por aquí? Hay que ser precavido, Fischer Si encuentras a Nicolás ahí dentro Prepárate para luchar Tal vez entremos en guerra Y puedes tener opciones de conseguir nuestra victoria antes de que comience Hay algo que yo no sepa Esto es todo lo que necesitas A ver Si encuentras a Nicolás ahí dentro Prepárate para luchar Un paso en falso podría provocar la guerra Si alguien de la epajada hace saltar las alarmas Te sacaremos de allí La visión habrá... ¡Ostras! ¿La técnica? Eh, ¿habéis visto esa técnica? Esa es la técnica, eh O sea Madre mía Nunca Fíjate que juego veces a estos juegos, eh Nunca había hecho algo similar Madre mía la técnica, chaval Madre mía la técnica ¿Habéis visto eso, no? ¿Habéis visto eso? Ha habido un espía tan ágil como yo alguna vez en la vida O sea Madre mía El espía secreto Eh... Vamos a pasar por aquí A ver si se da la vuelta esa Adiós La cámara La cámara Hola Eh, soy yo otra vez ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche ¿No podemos darle un espilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Feidón Déjeme ver su identificación Gracias La autorización tal la da solo unos minutos Me encanta como entre los chinos Hablan en... En... En esto, ¿no? En... En inglés Muy bien Todo listo Que pase una buena noche ¿Me podría subir al...? Es para un momento Por curiosidad, eh Soy yo otra vez ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche ¿No podemos darle un espilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Feidón Déjeme ver su identificación No Gracias La autorización tal la da solo unos minutos Ostras, que hay perros Muy bien Todo listo Que pase una buena noche Que hay perros ¡Qué perro! ¡Adiós! ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Hueres algo? Que me ha olido, tío ¿Se podrá entrar por aquí? Hostia, que luz Tío, pero esto es todo sombra Hombre Esto es todo sombra Había que subir arriba ahora, ¿no? Pero por el costado Si no me equivoco, ¿no? O había que esperar a que bajase No, no Había que acercarse por el costado Por ahí, me parece Ven, 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 ven 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 Quería llamar su atención Pero es que no me hace No me hace caso Hay una botella ahí fuera, ¿sabes? Como si... Pues bueno, pues una botella A ver Si me veo un poco Nada, no te puedo ver nada O sea, me veo No se puede alertar Vamos Nada Pero como paso por aquí Si tuviese un objeto para tirar Pero no puedo pasar por ahí No puedo Hay que ir por el costado Pero... Por ahí al fondo Espera Igual una... Un... Un señuelo de estos Cámaras, señuelo... A ver Si lo pongo por aquí ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Solo teníamos una oportunidad Y la has echado a perder Joder Pero es que tampoco puedo hacer Un señuelo, ¿o qué? Joder Pero es que no puedo hacer nada Pero ¿cómo paso Sin que ese tío me vea? Quiero llamar la atención Pero, tío Ah, que Miss Wisdom ¿Qué tal estás, tío? La nostalgia Ya, tío Ya De vez en cuando me entra aquí Me entra Me entra la nostalgia Pero estoy con este tío Que no sé qué hacer O sea Estoy que no sé qué hacer ¿Qué demonios ha sido eso? Solo teníamos una oportunidad Y la has echado a perder La visión ha acabado Pero ¿el qué? Pero es que no hago nada A no ser que la señal Venga de otro sitio O sea, me refiero Que me hayan pillado Un cuerpo o algo A no ser que sea eso No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pilla? Es que tampoco se mueve No puedo hacer nada Con él Es que no puedo hacer nada Ah, coño Es que si aprendíes a leer Coge información de la embajada Con micro láser Es que si aprendíes a leer Cágula de leche Te voy a llamar Desde mi coche ¿Qué demonios ha sido eso? Solo teníamos un... ¿Pero el qué? ¿El qué? Por Dios Seguro que me están pillando En algún sitio Tenemos que atacar juntos O de lo contrario No podremos hacerlo Nicolás Escúchame Porque tú nos revelarás Eso es ridículo ¿Cómo podrían estar escuchando? Estás paranoico Pero vale De acuerdo No, de acuerdo Tendremos una conversación segura Te volveré a llamar Desde mi coche ¿Qué demonios ha sido eso? Solo teníamos una oportunidad Y la has echado a perder La visión ha acabado ¿Este señor está mal de la cabeza? Podría ser la guerra La visión ha acabado ¿Pero el qué? No estoy entendiendo nada Tío No estoy entendiendo nada Pero... No A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo, chaval? Pero si ponía Que estaba en plena oscuridad Es que no estoy entendiendo O se le ha ido a la cabeza Este juego, tío O yo no estoy entendiendo Nada de lo que está pasando O sea No estoy entendiendo Nada de lo que está pasando Me voy a poner más atrás Aquí A ver si así Es que Es que no entiendo Ah, coño Que el perro me está siguiendo El puto rastro Es el puto perro Que me está siguiendo El rastro, tú Me cago en el perro Mira que me gustan los perros Pero tú mueres hoy Que está siguiendo el rastro El puto perro, tú Que me pillaba Por eso siempre ¿Qué demonios ha sido eso? Solo teníamos una oportunidad Pero A ver A ver, a ver Señor Señor Por Dios Déjeme vivir Pero ¿qué está pasando Si no me ha pillado? Es que No sé ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué demonios ha sido eso? Solo teníamos una oportunidad Y la han echado a perder La visión Uh, señores Uh, señores De verdad Que Que Es que hay cosas En este juego Por supuesto El arca Vamos a intentar Hacer una cosa Que es Grabar esto cuanto antes Salirnos Tenemos que atacar Juntos Y evitar al perro Es que no sé Si es el perro Le he matado Pero Es que no sé No sé No sé No sé lo que es No sé lo que es Porque tú Nos revelarás Porque tú Eso es ridículo ¿Cómo podrían estar escuchando? Estás paranoico Pero vale De acuerdo No, de acuerdo Tendremos una conversación segura Te volveré a llamar Desde mi coche Ahora Dios mío Fischer Es el general Confeirón Dios mío ¿Quién es ese? Fue el presidente De la comisión militar Central de China Hasta el 2001 Un pez gordo Del ejército Popular de liberación Que a un general Chino esté hablando Con Nicolás No puede ser bueno ¿Ahora no ha pasado? Ni el perro está por ahí Mira dónde está el perro Si alguien te ve La visión Habrá acabado Y por Pero ¿Por qué ahora no? No sé No sé No sé No sé No sé Quiero ayudar A ver Pero es que a este tío Pero ¿Se puede usar cámaras señuelos con este tío? ¿O cómo? Pero ¿Pero cómo me ve? Es que yo estoy En este nivel estoy alucinando tío Pero ¿Cómo quiere que pase de ahí? Si es que no puedo pasar Ni le puedo pegar Ni le puedo A ver ¿Se puede usar esto? Tampoco ¿Pero qué hago tío? Sinceramente creo que Se ha bugueado el juego O sea Me refiero Vamos a empezar Del guardado automático Es que no sé Qué está ocurriendo tío No sé Qué está ocurriendo O sea De verdad De verdad Me está teniendo loco Me está volviendo loco Este nivel O sea Creo que se le ha ido la pinza Por completo O sea Os juro que pienso Que se le ha ido la pinza Por completo Vale No acabo con nadie aquí Nos subimos por aquí Algo te ha movido Venga Vale Y aquí tenemos un doble camino ¿Qué? ¿Seguimos recto? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Hay alguna alcantarilla por ahí? No creo ¿No? ¿Y la otra? Es por aquí Hay que ser precavido Fischer Si encuentras a Nicolás ahí dentro Prepárate para luchar Tal vez entremos en guerra Y puedes tener opciones De conseguir nuestra victoria Antes de que comience Hay algo que yo no sepa Esto es todo lo que necesitas A ver Si encuentras a Nicolás ahí dentro Prepárate para luchar Un paso en falso Podría provocar la guerra Si alguien de la embajada Hace saltar las alarmas Te sacaremos de allí La misión habrá acabado Mira que le he hecho La 13-14 a este tío antes Y el juego me lo paga así Bueno, vete a saber Igual es donde se ha bugueado ¿Qué ha sido eso? Ah, quédate ahí Vale Vale Tengo iss Yo soy yo otra vez ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche ¿No podemos darle un lespilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente De Feidón ¿Qué ha sido? Me ha visto este tío, ¿no? Sí, que estaba mirando para aquí Sí Está el otro ahí O sea, están los dos ahí O sea, algo te ha movido O sea, bien Si este vendrá por aquí Vale, vale Vale, el perro no me sigue Vamos a pasar al río Vale, hasta aquí bien, ¿no? O sea, bien Están todos en su sitio Vale, nos salta la cinemática esta Cojo el micro Pa, pa, pa Lo escuchamos Dame tres días más Podemos armar los dispositivos en uno Y colocarlos en otro Por supuesto, el arca Pero conoces los detalles Tenemos que atacar juntos O de lo contrario No podremos hacerlo Nicolás Nicolás Escúchame Porque tú nos revelarás Eso es ridículo ¿Cómo podrían estar escuchando? Estás paranoico Pero vale De acuerdo No, de acuerdo Tendremos una conversación segura Te volveré a llamar desde mi coche Dios mío, Fisher Es el general Confeirón Dios mío ¿Quién es este? Fue el presidente de la comisión militar central de China hasta el 2001 Un pez gordo del ejército popular de liberación Que un general chino esté hablando con Nicolás no puede ser bueno Lo que vaya a decir cuando esa conversación se reanude Es nuestra principal prioridad Es hora de hacerse invisible Si alguien te ve La visión habrá acabado Pero... No tiene ni un sentido No tiene ni un sentido Que un general chino esté hablando con Nicolás no puede ser bueno Lo que vaya a decir cuando esa conversación se reanude Es nuestra principal... ¿Qué demonios ha sido eso? Pero es que... Que no es... Es que... A ver... Pero si pongo una cámara señuelo, tío ¿Cómo le eches? ¿Me escucha a mí? Debería escuchar a la cámara Hay algo que no estoy entendiendo, eh Que un general chino esté hablando con Nicolás no puede ser bueno Lo que vaya a decir cuando esa conversación se reanude Es nuestra principal prioridad Es hora de hacerse invisible Si alguien te ve, la visión habrá acabado O que hay que poner el micro ahí directamente Que igual solo hay que poner el micro, eh O sea, que igual Estoy yo aquí haciéndome Unas movidas mentales de la Eche Estoy preocupado por las escuchas Son muy capaces Por supuesto En fin ¿Cuántas veces será rediligida la señal? También creías que tu base en la península de Kola Es la ilocalizable Comprendió la psicología de la Gela Sí, sí He presenciado muchas ejecuciones Pero nunca de americanos Espera un segundo Conductor ¿A qué distancia estamos? Conductor ¿A 10 minutos? Quizá más Pero hay que pasar por un control policial de camino No, no me lece la pena tanta complicación Vele las noticias como todo el mundo Sí, es cierto Él es un hombre malvado, señor Nicolás Espero que tu actuación vaya bien Cuídate Van a ejecutar a los soldados Eso parece Tienes que detenerles Reúnete con Coel Yo le daré las coordenadas para Mook Mook, soy Bo De acuerdo Coto de caza favorable Maldita sea Se acabó la sutileza Tengo que contactar con la junta de jefes A ver si esto es la guerra Ya está, ¿no? ¿Se termina aquí la misión? ¿O tengo que entrar? ¿O sea que ahora puedo matar? Vale, a ver si que me escucha Venga, va adentro Vamos Está cerrado Ahí estamos Había que venir a algún lado de estos Algo te ha movido Como veis Sombra máxima, ¿eh? Joder Sam tiene la puntería en el culo Algo te ha movido Tiene la puntería Sam En el culo, tío ¿Te habéis visto eso, tío? ¿Qué ha debido también? ¿Esto es sombra? ¿En serio? ¿A dónde va? ¿Se ha quedado pillado ahí? No, no Vale Ya suponía Ya suponía Que no No se podría matar Pero bueno ¿A dónde vas? Estos chinos Me están desesperando, ¿eh? Es que no sé si es la misión Pero esta misión está Como buggeada Pero está como buggeada, ¿no? Algo te ha movido Pues claro que me he movido Pero ¿a dónde va? De verdad Alguien entiende Lo que está pasando Luego, total ¿Habrá que hacer alguna tontería? Joder Y ahora viene hacia mí Anda que le... Leen al chino, la ostra Date la vuelta Quiero ver a ver Si se puede subir por ahí O no sé Claro que sí, hombre Claro que sí ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Salir por la verja o...? Ven aquí Te voy a gasear Ahora Ahí te quedas Un comando mexicano ¿Qué es eso? No, aquí tampoco se puede ir Tampoco se puede ir Sé que, joder Siempre Siempre matas con esta misión O sea, me refiero Es una tontería Lo que hay que hacer Pero Siempre matas con la misma puta misión Es increíble Todas las veces que juego ¿Esto está cerrado? Ven aquí Mira, no tengo paciencia Vale Ya está Fuera Dios Se me ha agotado la paciencia ya Vamos Vamos Te voy a dejar a la esquina Y vamos a acabar esta misión ya De una vez Ahí te quedas Vale Aquí hay una cámara Perfecto Perfecto Ahora ¿Qué hay que hacer ahora? Sí que era una tontería Lo que había que hacer, ¿eh? O sea, no había que hacer gran cosa O había que hacer Con ganzúa aquí No tengo ganzúa, ¿no? No No tengo ganzúa No Cerradura atascada No, esto tampoco tiene pinta No No Si no tengo Es que no hay nada más Para hacer Alguien sabe lo que hay que hacer aquí Por favor Un poco de ayuda No sé qué hacer Siempre me te quedo atascado En el mismo lugar, tío Siempre en el mismo lugar O hay que volver para atrás O Debería haberse terminado La misión ahí Donde O espérate No habrá que volver para atrás Espérate, espérate Lo estoy visualizando Vamos a guardar aquí Por si acaso No me huelas, chucho A ver Dame un segundo, por favor O sea A ver Dame un segundo Porque me estoy volviendo loco Parte 2 A ver ¿Qué hace este señor? ¿Ves? Que se me ha ido el vídeo De verdad Es que no sé Estoy completamente atascado O sea A ver Aquí le está escuchando En el coche ¿Está siguiendo por ahí? Me cago en Vale, vale, vale Vale Ay, Dios Nada, pues fallo mío Joder Todo el rato Que llevo con esta tontería Macho Todo el rato Que llevo con esta Siempre Es que siempre me pasa Lo mismo en esta misión Siempre me pasa Exactamente lo mismo Con esta misión, tío Me quedo como Ahí dando vueltas No sé qué hacer No sé por dónde salir Lo lógico es la verja Pero Oh Moda mía Muy bien Muy bien A ver qué tal Ahora A ver Ahí Voy a matar gente No, pero no quiero que me pillen ¿Qué te preocupa La emisión o los asesinatos? No quiero que me pillen Nos dará tiempo Para detener los asesinatos Nicolás está emitiendo Desde una antena Situada en el tejado Ese es tu primer objetivo Encontrarás el resto En tu Opsat Vale Vale A ver si se le da vuelta este Joder ¿Se dan los dos a la vez O qué? No, no, no Joder Es que el punto de mira De este juego Es infernal Es infernal Joder Pero bueno Es que es una suerte Acertarlo Tío Es una suerte Acertarlo Vale Aquí había minas Sí Ahí, ahí Y te dispararon De ahí arriba ¿No? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde me han ¿Dónde me han visto? ¿Dónde me han visto? Ah, aquí arriba Es verdad Que había un tío aquí arriba Es verdad No me acuerdo Vente muchacho Vente ¿Se puede subir aquí? Ah, sí, sí A ver si le pillo ¿Qué? ¿Qué? Alguien me está disparando Alguien se acerca He oído algo Infernal, eh El disparo De este juego Pero ¿Quién me ha visto? Pero me ve La misma La misma luz Es la que me ve Bien Es que me hace gracia porque hay luz Pero es que no sé dónde está enfocada en el suelo Es que no veo en el suelo la luz Vamos a esperar a que pase Ahí Pero claro, ahora es la luz de ella ¡Hala! Y ahora la bomba ¡Venga! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora es esa Pero ahora vendrá esa Pero lo que Lo que no me explico Es Si no hay nadie Mirando esa luz ¿Cómo me pillan? Está siendo... No puedo, no puedo Son de las que no se pueden romper Pero es que la cosa es que no me hace reflejo en el suelo O sea, estas luces sí, las fijas Pero las otras no se ven dónde están alumbrando ¿Sabes? No veo dónde están alumbrando ¿Qué ha dicho eso? ¡Uh! Esto es duro, eh También os digo, eh Es que Estoy pasando mucho calor, eh O sea, estoy ahora mismo En una sauna, eh Es que ¡Salta! ¡Salta! ¡Por Dios, Sam! ¡Salta! ¡Es que no me funciona el juego! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Es que no me funciona nada! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Qué ha dicho eso? ¡Oh! ¡Por fin! Pero ¿Os dais cuenta que no hace Reflejo en el suelo la luz? ¡Hala! ¡La bomba! ¿Cómo pueden poner Luces móviles En un juego Que no puede usar luces dinámicas? O sea Es de locos O sea, es que es de locos Tendrás que ver Tendrás que ver Dónde está alumbrando la luz, ¿no? O sea, me parece súper loco Habrá que saltar aquí, ¿no? ¡Ostras! ¿Y cómo hago esto yo? A ver ¡Ay, ay, ay, ay! Este es el tejado, sí Esta es la parte del tejado Vale Bueno, espera un momento Igual en opciones Configuración Gráficos No, muy alta Muy alta No, está en alto O sea ¡Hala! Y aparece un terreno Tenemos los detalles de identificación en la sala Retira las luces de las paredes Coloca las luces Abre sus ojos Tenemos que ver su ropa Hay algo en el tejado ¿Lo comprobamos? No, seguro que es una rata Y no quiere reportarnos las ejecuciones Eso no es una rata ¡Vamos! Hay algo entre las sombras ¡Enemigo a la vista! ¡Un inter... ¡Ay, ay, 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 ay! Más despacio de estos no se puede mover ¡Pero quién me ha visto! ¿Pero quién me ha visto? Eso no es una rata ¡Vamos! Alguien se acerca Les voy a matar, ¿eh? O sea, estoy... Ahora estoy en modo Rambo, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me la sudáis! ¡Enemigo a la vista! Está ahí abajo, ¿no? Sí Ya me sonaba Ahí está el plató de televisión Respondiendo a los enemigos Pero... Bueno, ¿sabes qué te digo? Mía, mía Venía por mí A ver Esta operación depende de la discreción Cuidado con las alarmas Es que no sé qué estoy haciendo mal ¿Sabes? No sé qué estoy haciendo mal Ah, coño Es que había que pasar por aquí encima, ¿no? Ah, había que pasar por encima Por aquí Pasar por ahí Coger el cable Pasar por ahí Vale, vale Entiendo, entiendo Vale, entiendo O sea que me he metido yo Me he metido yo solo en un... En un berenjenal ¿Qué demonios ha pasado? Con la antena de emisión rota No tenemos señal de salida Nos atacan Los americanos están aquí Han derribado la antena de emisión Sácate aquí a Nicolás Quiero que esté ya aquí su helicotro Quiero un escuadrón de técnicos Con una escolta armada en el tejado Para reparar esta antena Quiero que encontréis a los americanos Y los matéis Sí, señor Parece que lo has organizado todo bastante bien Pero esto solo nos da unos minutos Busca a esos soldados Fischer Vale Con la ganzúa Espérate que están intentando abrir la puerta Están intentando abrir la puerta ¿No? Están intentando abrir la puerta ¿Qué pasa? Un segundo, chavales Un segundo Un segundo, eh Vengo enseguida Un segundo, chavales 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 A ver, a ver, a ver, a ver Son los rusos y hablan español Para que puedas entendernos Sí, eso mismo he dicho antes de los chinos, tío O sea, eso mismo he dicho de los chinos Que digo, están entre los chinos Están ahí en la embajada china Y casualmente están hablando Todos en inglés, ¿sabes? O sea, bueno, español en este caso Ahí te quedas Es inútil, se ha alargado Tenemos a Nicolás a bordo Salida estimada a él Vale Están ahí detrás De esta pared ¡Huevo! Me han pillado Mira dónde está ¿Cómo que un cadáver? ¿Han visto los que están ahí? No, los han visto Los han visto, chaval No sé si es este O los de fuera Que es muy probable que sean los de fuera Pero bueno Vamos a probar otra vez A ver si era ese o son los de fuera No, son los de fuera Son los de fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo Vaya desastre Vaya desastre Vaya desastre El tipo que me mataste Sí, sí Le he dejado ahí Habrá visto los cadáveres Es que A ver Pero ¿dónde está? Quiero Es que ¿Dónde está el tipo? ¡Ese, ese! Ahí, ahí, ahí Le veo Le veo, le veo Ahí está, ahí está Ahí Es que este juego Lo suelo jugar más calmado ¿Vale? Pero Pero eso Como no tengo mucho tiempo No quería Alargarlo mucho más Y cuando me pongo Con este juego Nervioso Pues me pasa Me pasa esto Que es Una chapuza No me sale No me sale Ahora, toma ahí Te dejo por ahí Papapapá Vamos Vamos a probar ahora Nada Bueno ¿Se puede subir aquí? ¡Oh, que puedo subir! Espérate, espérate ¡Guau, qué guapo! Mira, esto nunca había hecho Esto nunca lo había hecho así, eh Joder Joder, es que No hay forma de que acierta Pero es que Joder Después de 50 intentos Por fin Joder, es que Tiene cosas este juego O sea, me refiero Me gusta mucho el juego Pero Tiene cosas, eh Tiene cosas Joder, es que ¿Veis el punto de mira Lo grande que es? O sea Le puedes dar a una pata Como le puedes dar a la cabeza O sea, es que Es que Madre mía Madre mía Con el punto de mira, tú Me están atacando Un cadáver Es uno de los nuestros Madre mía No es mi día hoy, eh Hoy no es mi día, chavales Los dejo todo por aquí Venga, hombre ¿Por qué no? Why not ¿Por qué no voy a dejar Los cadáveres todos sueltos por ahí? Venga Grinco Al habla, Nicolás Mata a los soldados americanos Llévalos al estudio Y acaba con ellos Emitiremos la grabación Cuando podamos Dile a Feirón Que seguiremos con el plan Recuperaré el arca Al habla, Grinco Quiero a los americanos Preparados en el estudio Las ejecuciones Siguen adelante Según lo previsto Sí, señor ¿Qué demonios pasa? ¿Dónde tienes retenidos A los soldados americanos? Grinco me matará Él no es tan creativo como yo ¿Dónde está? ¿Dónde? En el zótero Era Grinco Quiere que escoltemos A los soldados del estudio Ha recibido eso, Fisher Las ejecuciones siguen adelante Ya lo sé ¿Tenemos alguna otra diversión? Tu arma está repleta de diversión Asegúrate de que la escolta No alcanza a nuestras tropas Mira dónde están ¿Hay alguna forma de pasar esto? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? Tampoco Tiene que estar por aquí ¿Eh? Ah, joder Sí, sí Ya veo ya Pero bueno Qué desastre Nunca Nunca he jugado así Los Spinter Cell Y la verdad Está siendo un desastre Está siendo un desastre O sea, me refiero La forma de jugar aquí Así No 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 me está convenciendo mucho Me acuerdo que en el último juego Tenías en el Blacklist Tenías una manera de jugar O sea, en plan Matando a todo Dios O en sigilo o tal Y tenías una puntuación Según el estilo A ver, yo siempre he ido por sigilo O sea, en todos los juegos Lo que pasa es que Bueno, como digo Quiero terminar ya El juego Muy bien, Sergio Muy bien Estoy hecho un crack Tiene sentido Vale Vale Ok Ahí están bien, ¿no? Vale En el congelador con el térmico Me basta Uy va Que no he visto este Que está de la esquina Pero como me ve Un intrúrso Un intrúrso Un intrúrso Intúrso Intúrso Claro Lo queиsem No lo que cual es que sea Después de ser No lo que túagué es He oído algo No has oído nada No has oído nada No has oído nada No No Tal vez era solo una sombra No, no, no Vete, vete ¡Vete! Joder Este me quiere joder, ¿eh? O esta tubería de aquí ¡No! Lo tenía No, hay que ir rápido, ¿eh? Hay que ir rápido, ¿eh? Sube, sube ¿Y qué hago? A ver, este da vueltas ahí O sea, que tenía que haber ido por el otro lado Que te mato, ¿eh? Que no es un combate Te lo estás inventando Madre Madre ¿Eh? Nada Mira que intento cosas, ¿eh? A ver, vamos a intentar por el otro lado Voy a dejar a este tío aquí Vamos a intentar por el otro lado Porque es que, si no No entiendo que Nada, pero también lo escucha También lo escucha Es que Escuchan todo, tío Vale Vale A ver si hay algún conducto por aquí O algo Habrá que pasar por ahí, ¿eh? Seguro Seguro que hay que pasar por ahí Realmente Es más fácil de lo que parece Simplemente creo Que hay que subir aquí Joder Ya me peta otra vez el PC, tío Ay, ay, ay Que no quiero desactivar esta función rápida de teclado Desactívalo, por favor Un segundo, ¿eh? Mostrar un mensaje Teclas especiales Teclas alternancias Teclas... No, filtro no No, fuera Fuera Que no quiero Quita Mantener presionada la tecla mayúscula Durante ocho segundos Para activar teclas filtro ¿Pero qué me está contando? Que no quiero A ver ahora Madre mía Sí, desactivado el shift Sí, sí, totalmente Me ha pasado antes Creo que ya lo he desactivado, ¿eh? Me ha pasado antes Y ahora, espera, va un poco mal Y ahora se... Ya está, ya está Madre mía Es que estoy sudando Chavales Es que estoy Estoy Realmente sufriendo, ¿eh? Si tuviera problemas este ventilador ¡Uf! Dios, qué airecito, tío Ahora apago Joder Mira Estoy un poco Estoy un poco mal Estoy un poco mal A ver A ver Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a ver Qué hago contigo Voy a acabar con los dos Y ya está O sea, me refiero Los voy a pillar y ya está Es que Es lo más fácil al final Es lo más fácil Lo que no entiendo es Cómo me ven en este estado Tienen también A ver Si no tienen las gafas Ni nada O sea Cómo Cómo me ven en este estado O sea Te juro que no lo entiendo Sí Es que a no ser que haya que eliminarlos O sea Es que si no Es que no tiene sentido O sea No tiene ningún sentido De verdad De verdad Estos juegos Me gustan Y si Vieseis O sea Es que hoy Estoy Estoy con un poco Estoy un poco alterado Hoy Y el calor El calor Me está matando En este cuarto O sea De verdad Os digo Que el calor Me está matando En este cuarto Por eso Me veis tan Extraño Con estos juegos Suelo tener Mucha paciencia Normalmente Pero hoy Con el calor Que estoy pasando Uf Es muy difícil De estar aquí Vale Bueno Ahora que tengo Todos estos Ya matados Me subo aquí Y para adelante Pero claro Luego encuentro Los cuerpos Quiero pasar Sin que me vean Pero Es que no No hay manera O sea Pero fíjate Como Como me pueden ver Si yo no veo Al tipo de ahí O sea Vale He oído algo Que no has oído nada Que te calles Es que En la tan Tenemos un calor De desierto Joder Pues ánimo Tío Porque es que Yo también estoy Hoy O sea Es que además No es que haga calor Solo Sino que es que Aquí Tengo los focos Puestos No puedo poner El ventilador Estoy encerrado En el cuarto Con el ordenador Encendido O sea Es que No os imaginéis El calor que hace O sea De verdad Os digo Pero claro A ver Donde oculto Estos cuerpos A ver Donde oculto Estos cuerpos Porque todos Están a la vista O sea Todas las luces No se puede romper Ni una luz Así que No se puede romper Pero es que Claro Estos tengo que dejarlos Pero Pero te escuchan Por todo Te ven por todo Pero ¿Qué es esto? Atacar a los enemigos ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que? Me va a venir otro Adiós Ahora me he caído por un agujero, tío Es que, es que De verdad, eh Cuando Cuando las cosas no quieren salir O sea Joder Uff Cuando las cosas no quieren salir Es que me mira justo, tío Justo me mira en ese momento Ya no miras, puto Ya está, ya está, ya está Turn Es que no se pueden romper No se pueden romper las luces Vamos a dejarlos aquí Aquí me ve Está muerto Claro que está muerto No me gusta ir así Pero hay que ir así Por ahí detrás hay un pasaje Bastante guapo Aquí había un esto, ¿no? Una metralladora de estas Estaba en otro lado La metralladora ¿Y el del cuadro quién era, Chávez? ¿Cuál? ¿El del cuadro? ¿El del cuadro? ¿Dónde hay un cuadro? No ¿Cuál te refieres? Un albete de comandos extranjeros ¿Dónde está? Un albete de comandos extranjeros Es feo pasarse un spin tercera, ¿sí? Pero bueno Había un cuarto por ahí Antes que apague la luz Ah, vale Vale, vale Sí, sí, sí Sí, ya Es que, ¡fuah! Estoy, estoy, estoy totalmente Ah, por aquí detrás Podría sí y tal Pero bueno Adiós Está seguro Vamos a probar cosas Que es que yo nunca Balas de fragmento No Cámara de seguimiento Señuelo Va, bueno Vengo de pensar Que los americanos Están aquí Que Dios nos ayude Si es así Pues habrá que ir por aquí A ver si llamo la atención Matadle No Pero cómo me han Joder Pero no me sale nada Pero cómo me han visto ¿Cómo me han visto a mí? ¿Se puede saber? Pero si estaba ahí Escondido Vale, vamos a disparar a esto ¿Vale? Es que ya que estoy pasando Un poco regular Pues quiero por lo menos Que les maten Que les acribillen Que les augeren Todo el cuerpo ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo ha podido correr? Pero No, pero No, no, no Pero no es que No es que tenga activadas O sea La cosa es que He quitado la seguridad O sea Las torretas solo Matan a enemigos ¿Vale? He quitado la seguridad A la torreta Para que ataquen A los enemigos Pero Los enemigos Me ven a mí En la oscuridad En un agujero Pero hay ¿Sabes? O sea Es que Es que Es muy raro Tío Es muy raro O sea Las torretas Nunca están mirando Hacia a mí O sea Me refiero Las torretas Siempre están Hacia allá Si os fijáis Pero bueno Es verdad Sí Son dos Tiene razón Sí Pero Lo que quiero Es que Que les maten O sea Quiero que les maten Que les acribillen Eso es Lo que deseo Ahora mismo A ver si vienen Pero Pero como me ven O sea Es que Pero si estoy A tomar por saco En la más O sea Estoy en la oscuridad Más absoluta No entiendo nada No entiendo nada O sea De verdad Alguien que me tiene Me tiene que explicar Lo de hoy Le han metido En un helicóptero Porque es que Es de no creérselo Es de no creérselo Macho Voy a irme Hasta el otro cuarto ¿Vale? O sea Me voy a ir Hasta el otro cuarto Bueno Voy a desactivarlos Porque como luego Tengo que venir A desactivarlos De nuevo Mira Los desactivo Ya Y ya está ¡Joder! Pero como no le puedo Hacerte a la cabeza Madre mía Madre mía Madre mía Este hay que pasar No tengo vida Chaval No tengo vida Además Viene una parte ahora Que es un combate abierto Esto es enfermizo Yo soy un Segundo emergencia Yo sí que tengo Una emergencia Madre de Dios Esto es enfermizo Yo soy un soldado No un carnicero Son como rifles De feria Que disparan muy mal Sí, sí Y tanto Y tanto Chaval No 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 Buah, sí que me ha saltado la alarma, tío Me ha saltado la alarma Queda una alarma para que sean demasiadas La misión habrá acabado Ay, Dios Lo que puedo hacer es buscar a ver qué cuerpo Puede ser uno de estos dos Cuál es el cuerpo que ha quedado expuesto Supongo que se referirá a esta última parte Pero vamos Pero además todos están muertos Me refiero, ¿quién ha descubierto qué? O sea No Tiene que ser uno de los anteriores Tiene que ser un cuerpo anterior Joder Ay, Dios Se está loco Venga, me ha quedado Vale, vamos a ver si aquí Si aquí funciona Vamos a verlo Sí, ya está Esta es la parte en la que empieza el combate Esta es la parte del combate Tenía otro botiquín por allá Que igual Hubiera estado bien coger Voy a ponerlos en estado de desactivar Desactivar Ah, sí Bueno, igual este Desactivo un lado Desactivo un lado Así Perfecto Mira, aquí tengo Vale Grinco no les permitió torturarnos No paraba de decir Que debíamos tener un buen aspecto Para la ejecución A lo mejor es una cámara No, no, no Si no se hubiera visto antes ¿Qué pasa con estos? Has venido a salvarnos ¿Dónde están los demás? Estoy yo solo Oh, mierda Gracias a Dios Iban a matarnos Vale ¿Y dónde están los demás? Él es americano Tú eres chino El embajador de la república Por la China Tengo que hablar Con un representante De tu gobierno Escuchen todo lo que yo escuche Dispara Confeilón No le presenta La voluntad de China Lidela Una facción Disidente Del ejército chino Son todos unos fanáticos Y unos docos ¿Qué es lo que quiere? En primer lugar Taiwán Y otras cosas más De Galos Que cree que la república Popular china No podrá rechazar ¿Y qué tiene que ver Nicolás en todo esto? Negocio Feilón Le suministra transporte Y municiones A cambio de desilos nucleares Para la alma ¿Y China los hace? No Y a menos que obtengan pruebas Sobre las actividades de Feilón Me temo que puede estallar Una guerra ¿Cuáles son las pruebas? Están en el ordenador De su despacho Mi despacho Si le obligo a abrir su ordenador Y a enviar el contenido A la república popular china Nuestros países No entrarán en guerra Esa es mi estelanza Maldito ser Los americanos Han tomado el sótano Quiero que todos los hombres Disponibles Se enriquejan al sótano Nos mataremos a todos Pipi 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 A ver a ver Toma Ayúdanos Van a matarnos Ah, no Ayúdanos Van a matarnos Pero dispararé Una granada, ¿no? Socorro Sí ¿Dónde están? Ay, Dios Que se me ha quedado sin batería El ratón Chaval Pero ¿Os creéis Que pueden pasar tantas cosas En un directo? Me cago en la leche Se me ha quedado El ratón sin batería Un segundo, por favor Un segundo Madre mía ¿Pero qué está ocurriendo? No sé si me ha ocurrido alguna vez Más cosas, ¿eh? De verdad, ¿eh? En un directo O sea No sé qué más me tiene que pasar ya En un directo, ¿eh? Vale Vamos a ver Me decís apagar Las luces Pero Lo que quiero es que vengan O sea ¿Hay alguno ahí? A ver ¿Veis alguno? Es que no veo Ahí, ahí, ahí Grinco está muerto Ha matado a Grinco Repite eso Ya te eslab Grinco está muerto Fischer Ekelon ha interceptado algo Feirón sabe que Grinco está muerto Y que Nicolás se ha alargado Malas noticias Vuelve a la embajada Está intentando destruir las pruebas Que podrían evitar una guerra Bien Madre mía Ay, Dios Pero bueno Al final No hemos terminado Al final Ha sido un caos Ha sido un caos Completamente caos De directo O sea Puff Ha pasado de todo O sea, ha pasado de todo Todo malo Pero ha pasado de todo O sea Lo haremos rápido Vale, esta es Claro, me faltan Un par de misiones ¿No? O sea, si no me equivoco Sí Embajada de China 2 Y Palacio Presidencial Sí Me faltan un par de Un par de misiones Así que, bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? Y ya Lo terminamos otro Otro día O sea En un par de horitas o así Corita ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Vamos a guardar también Vamos a poner guardado 1 Cargar, no guardar Guardado 1 Sí Día 12 del 7 Sí, eso es Muy bien Muy bien Pues oye Muchas gracias a todos Por pasados por aquí De verdad Ha sido un directo Caótico Me voy a poner Ventilador Pero ya Uff Dios Qué bueno Qué rico Uff ¿Cómo? Pero es que Qué calor, eh O sea Qué calor He pasado en este directo Macho Qué calorazo Así que nada Oye Muchas gracias a todos De verdad Y nos vemos Mañana Seguramente a la mañana Terminemos el Mais modales ¿Vale? En Esculpido Así que Si queréis podéis Pasados para Para que estemos ahí A gusto Un ratejo ¿Vale? Aunque no sé si Igual pondré Ya sé que se escucha En el micrófono Por eso no pongo Pero Joder Es que Hoy he sufrido mucho O sea He sufrido mucho Con el calor Así que Eso Darle cañita Y nos vemos mañana ¿Vale? Chao Chao a todos ¿Y qué pasa Si se detona Por el camino El colonel Me ha dicho Que eso es imposible ¿Por qué? Todo está en su sitio Pero no está Calgada En realidad Es un apalato muy delicado Todo es posible Silencio Limitaos a Comel Hay que estar listos En unos minutos ¿Vale? 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 Gracias. He visto algo. ¡Gafluto! 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 He oído algo. ¡Gafluto! ¡Gafluto! ¡La punta de la cabeza! ¡Gafluto! 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 ¡Algo te ha movido! ¡Suscríbete! 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 ¡Idiota! ¿Qué? ¡Se ha roto mil pedazos! Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! Señor, si limpiamos esta torre, perderemos los datos de Feirón. Feirón ha dicho que lo destruyamos todo. Pero esto podría limitar nuestro... ¡Todo! ¡Ha dicho que lo destruyamos todo! Maldita sea, es demasiado tarde. Han destruido los datos de Feirón y con ellos nuestras posibilidades de evitar la guerra. La misión ha finalizado, Fischer. ¡Tenemos una idea para abrir las puertas con código de acceso! ¡Adelante, Grimm! La temperatura media de la embajada sería lo bastante fría como para notar una diferencia de calor en los teclados. Merece la pena intentarlo. Estas puertas son nuestra única oportunidad. colonel, hemos limpiado el último caltucho de memoria. Ahora nos encargaremos de los ciscos dulos. ¡Idiata! ¿Qué? Se ha roto mil pedazos. Pueden recuperar datos de los fragmentos. ¡Están y marriendo la embajada! Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! ¡Están y marriendo a los enemigos! ¡Asaltan el camino! ¡Están y marriendo la embajada! Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! ¡No! ¡Estoy perdiendo de nada! Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor solicito a mando de L'Evo en la patrulla. Escito que alguien se salgue de la insidurancia. Grimm, ¿qué pinta tiene? No sé si nos va a servir de mucho. Han limpiado casi... Lambert, echa un vistazo. Oh, Dan. Acabamos de encontrar el ampericio 239 desaparecido. Vuelvo en un segundo, Fisher. Nuevo objetivo, Fisher. Hay un convoy de camiones en un almacén de la embajada. Tienes que asegurarte de que no salga de allí. Sé que no llevas encima suficientes explosivos, pero... Pero todo lo que lleve un tanque de gasolina es una bomba esperando a ser detonada. ¿Tengo que preocuparme por la radiación? Los componentes no están asamblados. No activarás nada nuclear. Al habla con Feilón. Difundir la Lelta Loja a todas... Al habla con Feilón. Difundir la Lelta Loja a todas las tropas. Repito, Lelta Loja. Nicolás nos ha abandonado. Todos los hombres en Lelta. Quiero que ese convoy esté listo para partir. No, 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 no. — again. ¡Ana, no, no! He oído algo. ¡Suscríbete al canal! Tal vez lo estoy perdiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Puede que me engañaste la vista. ¡Suscríbete! ¡He oído algo! ¡Suscríbete! 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 Deberías tener una orden oficial para esto. ¡No hay tiempo! ¡Suscríbete! 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 Deberías tener una orden oficial para esto. Entiendo, pero solo por esta vez. Deberías tener una orden oficial para esto. No hay tiempo. Tengo que ver el como hoy antes de que palta. Entiendo, pero solo por esta vez. ¿Hola? Gracias, de nada. 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 ¡Que es eso! ¡Os mataré a lo de la...! ¡Criente en la sombra! ¡Enemito, tira la... ¡Algo se ha movido! ¡Eso no es nada bueno! ¡No tiene sentido! ¡Está cerca! ¿Quién? Será otro gato callejero ¡Oigo combate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me están atacando! ¡Aaah! ¿Quién? ¡Ugh! Aquí no hay nada. ¡Shh! ¿Qué actito es esto? ¿Quién anda ahí? ¡Au! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha sido esto? ¡Ugh! ¡Algo se ha movido! ¡Un cababel! ¡Es uno de los nuestros! ¡Ya basta, Payne! ¡Ya tenemos suficiente combustible a Voldo y tenemos que ponernos en marcha! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Volente la sombra! ¡Ah! ¡Socolo! ¡Ugh! ¡Demonios Fischer! ¡La has fastidiado de todo! ¡Ese guardia era nuestra única forma de... ¡Ah! ¡Socolo! ¡El general está intentando suicidarse! ¿Dónde están? ¡En su despacho! ¡De plisa! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Demonios Fischer! ¡No! 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 ¡Ahúdenme lo que encuentre en un cadáver! ¡No! 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 ¡Con los americanos! ¡No se lee la llave que habla el camino a la paz! ¡Pol! ¡Dios mío, Fisher! ¡Te has vuelto! ¡Ah! Voy a acceder a los datos de tu ordenador y tú me vas a ayudar. ¡Vete al infierno! ¡No puedes obligar a un hombre muerto a hacer nada! Aún no estás muerto. El resto de tu vida es todo lo que tienes y el que sea o no dolorosa depende de ti. ¡Mi vida, él, a un sufrimiento! ¡Mucho antes de que llegaras tú! ¡Haz lo que quieras! Así lo haré. ¡Dios mío, Fisher! ¡Te has vuelto! Voy a ver a mi vida. ¿A dónde ha ido Nicolás? Ni lo sé. Ni me importa. No le debes ningún tipo de lealtad. Él se ha esfumado. Te ha traicionado. Espero que lo encuentres y lo mates. ¡Pero yo no sé dónde está! ¡Mátame, americano! ¡Haznos un favor a los dos! Un trabajo fabuloso, Fisher. Veo más suicidios en este trabajo. Grimm, ¿qué pasa con esos datos? Son sólidos. Esto separa completamente a Feirón del gobierno chino. Fantástico. Haz que llegue lo más importante a la junta del centro. Tenemos que subir mochín a través de la azucía. Fisher, hemos terminado en Myanmar. Reúnete con Zoé y salite allí. ¡Jé! ¡Hemos perdido el control del fuego! ¡Ya ha pasado el...! ¡No hay Frost! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Han atacado a uno de nuestros hombres Ha seguido un olor Ha perdido el rastro Ha seguido la pista Perro estupido Ha seguido un olor Se oye combate Atacando al enemigo Se oye combate Qué raro He encontrado un cuerpo Es uno de los nuestros ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¡Ahí hay algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¿Eso me afecta a mí? No, busca los archivos de los interrogatorios. Y los hombres de Cristavi no van a ser mucho más amables que los de Nicolás. Tienes permiso para utilizar fuerza letal. ¿Quién anda ahí? ¡Oh, mierda! Debo de estar viendo cosas. ¡Me están atacando! Seguro que no era nada. ¡Mando de un cadáver! ¡Algo se mueve! Debo de estar viendo cosas. ¡Mando de un cadáver! Veo movimiento Quizás no era nada Aperto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un intruso! ¡Quien va! ¡Ahí! 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 Odio estas cosas. ¿Qué tienes? Interrogatorio, tortura y... ¡Oh, Dios! ¿Qué? El ARCA es un SADM. ¿Un qué? Una munición especial de demolición atómica. ¿Quieres decir una bomba nuclear portátil? Sí. Ahora vuelvo contigo. El ARCA es la misión, Fischer. Consíguela. Está en una caja fuerte dentro de una cámara acorazada de la biblioteca, protegida por un escáner con la retina de Nicolás. Entonces necesitaré a Nicolás vivo para conseguir el ARCA. Exacto. Hemos llegado a la biblioteca. Nicolás está dentro. Todo el mundo en alerta. Vamos a recuperar el ARCA. Preparaos para salir de aquí. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! 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 ¡Ven de ahí! ¡Ven de ahí! ¡Ven de ahí! ¡Ven de ahí! ¡Descóbrete! ¡Brother! Fischer, no podemos dejar escapar a Nicolás. ¿Crees que sabe dónde está el arca? Sí. No podemos dejarle vivir con esa información. Un intruso, un americano, un espía anda suelto por el edificio. Todas las tropas en alerta máxima. ¡Ven de ahí! 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 Te lo voy a dejar muy claro. Dispara a Nicolás desde aquí. Hazlo ahora mismo y no falles. No tendrás otra oportunidad como esta. 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 Con el tirador no salga del palacio. No tendrás otra oportunidad como esta. Fuerza letal. El asesino es de la máxima prioridad. ¿Dónde está Nicolás? ¿Quién está protegido Nicolás? ¡Ven a quién está en el palacio! ¿Cuál es la situación de Cristavi? ¡Proteged al presidente Cristavi! ¡Llevad al presidente a un lugar seguro! Asesino en el palacio, necesitamos a todos los hombres Posiblemente múltiples tiradores Orden directa del presidente Cristavi, encontrada al asesino Coltirador no salga del palacio Fuerza letal, el asesino es de la máxima prioridad ¿Dónde está Nicolás? ¿Quién está protegiendo a Nicolás? Hombre caído, no respira Información no confirmada de que han disparado a Nicolás Nicolás está muerto, repito, Nicolás ha caído Buscada al asesino Que todas las tropas busquen al espía americano, hay que capturarle o matarle a toda costa Atacando a los enemigos Un ahogado Un ahogado Un ahogado Un ahogado Pasando a acero Un ahogado Un ahogado ¿Quién está trayendo un meaningfuloons? ¿Quién anda ahí? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Identificate! ¡He encontrado un cuerpo! ¡Ahhh! 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 Gracias.